Gracias, Amado, gracias a todo el equipo de producción. Miren, hoy me voy a centrar en un solo tema, porque me pareció muy importante una información que vi ayer en los medios de comunicación, y es que el hijo de Leonel Fernández, el actual diputado Omar Fernández, ha llevado una propuesta, está proponiendo la creación en la República Dominicana del Instituto Nacional de Criminología. Miren, a mí, yo no comulgo con Omar Fernández, no comulgo. Él no es padre para darte la comunión. No, exacto, porque yo he entendido que Leonel es una especie de faraón, ¿verdad?, que si no soy yo, siempre yo, y si no soy yo en el caso extremo, el hijo mío, mi gallito. Entonces, yo no creo en ese tipo de líderes. Ahora bien, yo no puedo, yo tengo que deslindar lo que yo siento de lo que realmente sucede. En este caso particular, Omar Fernández ha hecho una propuesta en la República Dominicana que es muy importante. ¿Y por qué es importante esta propuesta de ley que crearía el Instituto Nacional de Criminología? Porque no existe. ¿Y qué es la criminología? Es la ciencia que estudia la causa del delito. Es decir, es la que estudia previo a, es la que dice, mira, este hecho se produjo por esta causa. Entonces, ¿qué hace la criminología? Procura crear políticas de prevención para evitar que este hecho que sucedió aquí no suceda evitando, ¿verdad?, que se genere la causa. Trabajando en la causa. Yo le agregaría a ese proyecto, Instituto de Criminología y Criminalística. Criminalística. Yo creo que en la República Dominicana a nivel de criminalística estamos bien. Creo que a nivel de criminalística estamos bien. ¿Tú crees? Fortalecerlo un poquitico más, pero lo que no tenemos aquí en criminología es el estudio de la conducta del delincuente para ver por qué actúa de una manera u de otra. Entonces, me parece que esta propuesta de Omar Fernández es brillante. Y yo creo que deberíamos hacerle caso. Creo que deberíamos hacerle caso porque esto vendría a fortalecer el sistema. Fíjense ustedes que el propio Omar establece que la República Dominicana se enfoca en la represión, en la acción después de y en reprimir al delincuente. Es reactivo, no preventivo. Es reactivo, no preventivo. Exacto. Entonces, la criminología va orientada a prevenir el delito. Es decir, a ver, por ejemplo, en un conglomerado social, una conducta que pudiera ser generadora de un delito y entonces trabajarla antes de. Y eso es un trabajo bellísimo y amplísimo. Hay muchísimos, ¿verdad?, tratadistas que han hablado de la causa del delito. Hay algunos tratadistas que establecen que la causa del delito está, ¿verdad?, en los genes. Es decir, que tú lo puedes heredar de tus familiares. Esa es una propuesta. Otros tratadistas han establecido que es el ambiente, que es la sociedad la que te lleva a cometer delitos. Pero hay otros tratadistas, esto es un poquito más moderno de la Escuela de Chicago, que establecen que incluso hay procesos hormonales que te pueden llevar a cometer un delito. Un desequilibrio hormonal en algún momento de tu vida te puede llevar a cometer un delito. Y esto lo planteó William Sheldon, psiquiatra, ¿verdad?, de la Escuela de Chicago. Esta gente dice, mira, si hay un desequilibrio hormonal, pudiera esa persona en algún momento perder la visión, ¿verdad?, y eso pudiera modificar su conducta y llevarlo a cometer un delito. ¿Ya adivinen qué? La historia de eso comienza con Lombroso. Con Lombroso, allá atrás. En 1865, cuando escribió El Hombre Delincuente. Sí, Lombroso, Eriko Ferri, Rafael Garofalo, y así sucesivamente. Pende, Jean Batista de la Porta, bueno, un grupo de, le llaman a los otros, a los que vinieron después de Lombroso, le llaman los neolombroseados. Porque, y hay uno que es muy interesante que se llama Kresmer, que es alemán. Y Kresmer planteó una teoría, teoría del delincuente glandular. Y decía, Kresmer, dime cuál es tu peso y te diré cuál es tu crimen. Exactamente. Este hablaba de los genotipos, ¿verdad? Exacto. Decía, mira, este hombre es gordito. Exacto. Y este es el tipo de... De delito que va a cometer. Ajá, de delito que va a cometer. Una cuestión maravillosa de gente que ha estudiado mucho, que estudió mucho y que hizo grandes aportes. Entonces, si nosotros combinamos todo eso, yo creo en todo. Yo creo que hay un poquito de genética, creo que hay un poquito de social, creo que hay un poquito incluso de esas cuestiones hormonales. Hay gente, por ejemplo, que cuando sufre de diabetes, en un momento determinado, ¡bum! Cogió un pique. Cogió de rabia. Y fácilmente comete un error. Porque hay una situación hormonal, física, que está modificando su conducta. Entonces, ¿qué resulta? O sea, esto del Instituto Nacional de Criminología me parece una idea brillante e independientemente de que yo esté en una posición diferente a la Domar, me lleva en esta ocasión a ser objetivo y apoyarlo. Porque es una idea, es un proyecto importante. Incluso mucho más importante que todo lo que está haciendo el ministro de Interior y Policía. Porque es en función de la ciencia. Qué bueno sería que nosotros estudiásemos, por ejemplo, a un delincuente luego de cometer un delito y entonces ver cuál fue la causa que generó ese posible, ese delito, para entonces estudiarlo y evitar que en otras personas no ocurra. Y por ello, luego de felicitar a Omar Fernández, yo quiero hablar de un trabajo que yo espero que... Pero antes de que tú cierres el tema, tú sabes que el ministro dijo hace pocos días que en los lugares intervenidos, la delincuencia ha bajado entre un 40, un 70 y hasta un 100%. Y hasta un 100%. No, entonces se convirtió en Finlandia. No, de hecho, Finlandia no. Somos Islandia ahora mismo. El país más seguro del mundo. Yo digo, si yo tuviera uno o dos policías en la puerta de mi casa, a mí nunca me van a robar. Entonces, miren, dentro de eso, por ejemplo, yo creo que sí que hay parte del delito que se genera, por ejemplo, por cuestiones genéticas, otras por cuestiones hormonales y otras por lo que tiene que ver con el medio ambiente. Es el planteamiento de la Escuela Positiva Italiana. Sí, claro. Nadie lo ha podido desmentir. Yo entiendo que hay una combinación. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estudiamos al delincuente o al ser humano y le damos seguimiento, podemos identificar posibles rasgos característicos conductuales, rasgos característicos conductuales que pudieran dar al traste con un posible delincuente. Si lo trabajamos antes, pudiéramos resolver. Y por eso, yo tengo una propuesta que la voy a llevar a una tesis ahora en la maestría en investigación criminal que estamos desarrollando, y ojalá me la acepten, que es sobre la creación del perfil del agresor pasional. Estoy modificando lo del pasionicida. A sugerencia de Amado, que tienes razón, porque él dice lo del pasionicida no encaja porque sería matar la pasión. Es cierto, es una postura. Entonces, estoy trabajando con el término del agresor pasional. Y yo creo que al agresor pasional, para tomar uno, ¿verdad? Para tomar un ejemplo, el agresor pasional, si nosotros trabajamos profundamente la criminología, podemos identificarlo antes de que cometa el hecho. Y yo tengo aquí un planteamiento. ¿Cómo? Creando un perfil. Mediante la observación de los rasgos conductuales. Síntomas. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de la observación y el seguimiento. Y vamos a crear ese perfil. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a determinar si esas personas realmente encajan en nuestra hipótesis? Haciendo experimentos. ¿Verdad? Tesis psicológicos. Evaluaciones. Pero directamente al potencial delincuente. Y creando herramientas que nos puedan dar esos parámetros. No existen ahora mismo. Se la hacen a la mujer. A la mujer le preguntan, ¿y tu marido hace esto y esto y esto? Sí. Entonces hacen evaluación del posible agresor. Pero a través de la mujer. No. A través de la persona. Haciendo estudios y test psicológicos. Luego vendría un proceso de diagnóstico. Que tampoco existe un diagnóstico para determinar si una persona se puede convertir en potencial agresor pasional. No hay una herramienta como tal que le diga, mira, esta persona cumple con estos parámetros. Es un potencial agresor. Vamos a trabajarlo. No lo existe. Yo entiendo que hay que crearlo. ¿Y qué debe ser? A través del Instituto Nacional de Criminología. Y por último, un tratamiento. Si una vez nosotros observamos los rasgos característicos de esa persona que dicen, mira, puede ser un potencial agresor. Lo evaluamos con los test psicológicos, con lo que se desarrolle para eso. Y nos da un número alto. En el diagnóstico entonces tenemos que crear también un tratamiento. ¿Cómo? Psiquiátrico o psicológico. Para eso tendrían que entrar ahí la psicología forense. La psiquiatría forense. Para entonces decir, mira, tú tomándote esto, alejándote de la sociedad y durando, qué sé yo, no sé, yo no soy psiquiatra, tanto tiempo lejos de la sociedad y con este tratamiento puedes volver a sentarte sin ese problema. Así, así, señores, estaríamos evitando las muertes de agresores pasionales porque no son feminicidios. Tú eres, tú eres, parece ser que la criminología clínica impactó en tu criterio porque así mismo es que lo plantea la escuela de criminología clínica. Analizar cada caso en particular y darle una solución particular a cada caso. Claro. Y para eso tendrían que involucrarse a los psicólogos, psiquiatras e investigadores. Muchísimas gracias. Gracias.